Hola, niñas del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Bienvenidas una vez más a sus clases virtuales del área de religión. Nuestra actividad del día de hoy lleva como título Los Santos Mis Amigos. Recuerden que esta actividad es especialmente para las estudiantes del primer grado de primaria, Azucenas, Heliconias e Isabelitas. Nuestra actividad lleva como propósito Que usted, querida estudiante, aprendan a reconocer que los santos son ejemplo y de ayuda continua para llegar a Jesús. Asimismo, se les invita a cada uno de ustedes de que tengan sus materiales listos sobre su mesa, sus cuadernos y sus cartucheras. También debe contar con el acompañamiento de una persona mayor. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a proceder a desarrollar nuestra actividad del día de hoy. ¡Vamos a ello! Observa detenidamente las siguientes imágenes de estos santos. ¿Sabes quiénes son? ¿Los reconoces muy bien? ¡Claro que sí! La primera, esta santa de su nombre es... ¡Claro! Santa Rosa de Lima. ¿Y el santo Moreno? ¡Muy bien! Fray Martín de Porres. ¿Y el último santo? A ver... ¡Claro que sí! ¡Es San Pedro! Ahora, te voy a invitar a que respondas a las siguientes preguntas en base a estos santos. Responde las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las cualidades que tienen los santos? ¿Por qué se llaman santos? ¿Conocemos personas que se parezcan en actitudes a estos santos? ¿Crees tú que fue fácil ser santos para ellos? ¿Por qué Jesús los escogió como amigos? ¿Te gustaría que Jesús te elija como su mejor amigo o amiga? ¿Por qué? ¿Conocen a otros santos? ¿Qué debemos hacer para ser amigos o amigas de Jesús? ¿Podemos ser santos? ¿Qué dicen ustedes? Jesús nos invita ahora a mantener el silencio y meditar a través de la siguiente lectura que escucharás del Evangelio tomado de Juan capítulo 15 versículo 14 al 17 y dice ¿Y ustedes, mis amigos, si cumplen lo que yo les mando? Yo no les llamo a mis servidores porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto. Y si ese fruto permanezca, así es como el Padre los concederá. Todo lo que le pidan en mi nombre. Amense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. ¡Qué bonito de verdadmente este pasaje del Evangelio! ¡Qué bonito es sentir cuando Jesús te elige, cuando Él te prepara para que seas su amigo para Él, para servir a su Padre. Y si nosotros tomamos como ejemplos a ellos, pues nuestro Padre, nuestro Padre Dios, nos va a conceder todo lo que le pidamos en su nombre. Pero, sobre todo, hay que cumplir con los mandamientos. También, como dice esta hermosa frase, ¡Amense los unos a los otros! Esto es lo que los mando. Amarnos el uno al otro. Sin distinción alguna de raza, de color, de religión. Porque Dios no mira eso. Dios mira tu corazón, tu forma de ser, tu esencia de tu alma que es. ¿Estás lista entonces para contestar al llamado de Jesús y pertenecer a este mundo, a esta santidad que Él nos invita? A continuación, Jesús quiere que aprendamos lo siguiente. Los santos son modelos. Debemos imitar la virtud heroica de los santos. Ellos nos enseñan a interpretar el Evangelio. Los santos aman la Eucaristía, a la Virgen y a los pobres. Podemos entender hasta dónde puede llegar el amor hacia el prójimo. Ser santo es practicar de la santidad de Dios. Nuestro Padre nos creó para ser santos. Los santos interceden por nosotros. Dios ha querido constituirnos una gran familia. Cada miembro haciendo el bien a su prójimo. Los bienes proceden de Dios, pero los santos los comparten. Para ser santos, necesitamos cumplir sus mandamientos, amar y servir a los demás. Imitemos a Santa Rosa de Lima, a Fray Martín de Porres, San Agustín y otros santos que son nuestros amigos y nos quieren mucho. ¡Mmm! ¡Qué bonito! Recuerden muy bien esto, queridas estudiantes. Debemos amar a nuestro prójimo. Debemos cumplir con sus mandamientos. Servir a los demás. Ayudar a los que más necesitan. No negar nuestra ayuda. Recuerden muy bien esto. Todos estamos llamados a participar de la santidad de Dios. Porque Dios nos creó para ser santos. ¿Sí? ¡Muy bien! Entonces, ahora, a continuación, tendrás los siguientes retos en casa. El primer reto, y sé que te va a encantar, es... Vas a pegar en tu cuaderno imágenes que demuestren cómo ser amigos de Jesús. El segundo reto es... Vas a escribir una carta a tu amigo Jesús contándole sobre tu familia. Finalmente, vas a desarrollar la ficha de trabajo. Muchísimas gracias, querida estudiante, por haber participado en tus clases virtuales del área de religión. Espero volvernos a encontrar puntualmente en la siguiente clase.